Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Me encanta compartir contigo Por el Placer de Vivir, soy César Lozano, pidiéndote que me permitas acompañarte unos cuantos minutos. ¿Algún día te has obsesionado tanto con alguien que has llegado a perder hasta los estribos por no decir la razón? O sea, es que es para mí. Nadie la va a amar como la amo yo. Yo sí, en su momento me obsesioné y pues salí perdiendo, por cierto. Hay gente que está obsesionado a lo mejor contigo. Hay personas que probablemente siguen obsesionados aún después de que ya tienes una relación fuerte y siguen diciendo, y entre broma y broma la verdad se asoma y te siguen diciendo, no, es que tú eras para mí y la verdad es que nunca volteaste a verme. A ver, amores obsesivos es un tema bastante fuerte el que vamos a tratar el día de hoy porque llega a moverte tan fuerte la estabilidad, específicamente la estabilidad emocional, donde te pones a pensar, bueno, mi mamá siempre dijo, cásate con quien te quiera mucho, no con quien quieras mucho. Así me lo dijo una vez una persona en una llamada telefónica aquí al programa. Y como él me quería tanto y yo no, pues yo me casé con él. ¿Y cómo te ha ido? Pues, ¿cómo te va a ir bien si tú no sientes lo mismo? No, ya compartir la vida con alguien al principio puede ser llevadero, después soportable, después se puede convertir en algo molesto hasta que llega a lo insoportable. Cuando amas, como que uno es más flexible. Cuando quieres, como que sí eres flexible, pero no tanto. Y cuando no quieres, pues, ¿cómo te explico? Amores obsesivos el día de hoy. Me va a acompañar una terapeuta, Rayo Guzmán, escritora también. Y está fuerte el tema. Si quieres participar y quieres opinar sobre el tema, por favor, ponte en contacto conmigo. Más 52-8128-610-170. De cualquier lugar de la República Mexicana, el Valle de Texas y Argentina. Donde estamos en sintonía gracias a MBS Radio y estaciones afiliadas y hermanas. Quédate con nosotros, va a estar bueno. Amores obsesivos, lo has vivido. ¿Lo has vivido, Joel Garza? Sí. Ah, no se crean, no. Uy, pobrecito. Y la nota del día de Joel. Pues la que sí está viviendo un amor obsesivo fue esta mujer que fue, mira, fue este hombre porque lo cachó su mujer, siéndole infiel en el piso de un hospital donde trabajan los dos. Ay, carajo. Con toy cubrebocas lo cacharon. ¿Cómo? ¿En cámara de seguridad o cómo lo pego? Ah, no, 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 esto se lo cuento. No, hombre, va a estar interesante. Te quedas conmigo, esto es por el placer de vivir. Saludos a toda la gente que me escucha aquí en la República Mexicana. Sinaloa, Sonora, mi gente de Coahuila, de Tamaulipas, obviamente Nuevo León. Mi gente que me escucha en Morelia, Michoacán, bueno, tantos lugares donde estamos en sintonía. Gracias a la gente linda de Mexicali y de Tijuana que siempre se ponen en contacto con un servidor. Ahorita volvemos más, 52-8198-610-170. Es WhatsApp. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. Continuamos. Amores Obsesivos, el día de hoy, Elena, te saludo con gusto. Gracias por enviarme mensaje. ¿Cómo que estás casada por apariencia, Elena? Así me lo pusiste en el WhatsApp. ¿Cómo estás, Helenita? Muy bien, gracias. ¿Qué es eso, Elena? A ver, explícamelo. Pues sí, porque pues ya todo se acabó. Ya nada más es la pura apariencia de tener un matrimonio. Oye, pero ¿había amor o no había amor? Hasta el principio. ¿Y luego? Como a todos lados. ¿Y qué pasó? Yo tuve, o sea, mis errores, mis fallas y fueron imperdonables. Y cuando fue al revés, pues ahí sí tenían que perdonar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú fuiste la primera que falló? No, en el sentido, o sea, de infidelidad, no. ¿Entonces qué puede haber de imperdonable? Bueno, y a eso ya fue hasta después, que pues yo me separé nueve años y pues conocí a una persona que pues salí con él todo y luego yo te lo dije a mi esposo y pues él no lo vio correcto y fue lo imperdonable. A ver, pero ya estabas separada de tu esposo nueve años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué quería? A ver, ¿y él que estuvo rezando el rosario todos los días o qué hacía? Estaba hincado, iba a misa todos los días. Él dice que no es lo mismo. A ver, espérame, pero él se portó muy bien, él no hizo nada. No, él dice que un hombre es muy diferente a una mujer. ¡Ah! Que me encanta la gente que dice eso. Yo pensé que se había metido un monasterio, mi rey, a rezar o qué andaba haciendo. La vela perpetua, o sea, ¿qué es diferente? Que acá la mujer es, ¿en qué estará la diferencia, Elena? ¿Qué crees que sea, eh? En que una mujer se ve mal porque es el ejemplo de los hijos. Ah, ¿y él no? Y el hombre no. No, carga el payaso. Omito mi comentario, Elena, pero no hay ninguna diferencia, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno, ¿y luego qué quieres? ¿Y sigues casada con él? Todavía. ¿Y no hay amor? Pues yo creo que ya no, o sea, ya sucedieron tantas cosas que yo estaba muy obsesionada con él y pues ya, ya caí en la realidad. Bueno, ¿y por qué se volvieron a juntar después de tanto tiempo? Y luego te estás recriminando que te metiste con alguien, pues nueve años sin ti, pues ¿qué quería? ¿Que me rascara la pancita? ¿Qué quería o qué? A ver, ¿y por qué te recrimina? ¿Y por qué volviste? No entendí, Elena. Por esa estupidez. Dios mío, no, no se diga eso porque lo decidiste, mejor diga eso. Bueno, lo decidí porque tenía mis hijas muy pequeños y la verdad no tenía otra opción. Y ahorita, pues, por la seguridad también de mis hijas, o sea, tengo dos mujeres y hemos vivido muchas experiencias muy fuertes y no quise exponerlas a algo peor. Es una decisión muy tuya, Elena, la respeto, ¿eh? No puedo, no puedo hacer un juicio porque nada más tú sabes. Nada más te voy a pedir un favor, piensas dos cositas. ¿Cómo se ve la Elena en 10 años? Y número dos, si estás dispuesta a seguir pagando esto por tener una estabilidad económica. Bueno, y va la tercera. ¿Que no hay alguna actividad a la que te puedas dedicar para poder obtener dinero después de esta pandemia para salir adelante? Pues la verdad sí, porque tengo mi trabajo y... Ay, mi reina, por favor. Entonces piense bien. Si no estás feliz, ¿qué estás haciendo ahí? Eso espero que lo analices, pero son preguntas que nada más tú te puedes contestar. ¿Ok? Sí, lo entiendo. Yo no te puedo decir porque no conozco detalles. Y dos, no soy terapeuta. Ánimo, Elenita. Te mando un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias, igual. Mucho gusto. Más gusto me da platicar contigo. Me duele en el alma escuchar ese tipo de noticias. Y hablando de noticias, vamos con la nota de Joel Garza. ¿A quién pescaron en el mismo piso? No entendí bien eso. Imagínese, ya sabe que los doctores a veces tienen... Bueno, no, agraviando, doctor, porque usted no trabaja en un hospital. Trabajé. Trabajó. Pero bueno, el caso es que este doctor tenía a su esposa en el mismo hospital. Trabajaban juntos, ambos en diferentes pisos. Pero este doctor sube a otro piso y se topa con alguien de buen ver, una enfermera. Pues no se identifican tanto porque traen cubrebocas y andan muy, pues muy... Pues andan muy cubiertos. Muy cubiertos. Y más en el hospital, la mujer, la esposa, sube al piso porque iba a checar unas pendientes en un cubículo. Es una oficina que está cerrada, que está oscurita. Cuando entra, se topa a su esposo con alguien más, con una mujer. Y obviamente, pues, empezó a filmar el video y el video lo sube a sus redes sociales diciendo que eres un infiel. ¿Se acuerdan del programa Detectando Infieles? Infieles, sí. Bueno, algo así está el video, lo podrán ver en las redes sociales, donde también este hombre protege a la mujer con la que estaba. Con la licenciada Sánchez, no te metas. No, y la cubría y la tapaba. Y es una santa esta mujer. Así los casos en tiempos de pandemia. O sea, el virus afecta. Pero en el mismo, bueno, en el mismo trabajo, en el mismo lugar donde trabaja el doctor. Ay, mira, yo sé, bueno, bueno, sí. Todavía sabes de casos que en la oficina, sí, pero no está la esposa ahí, ni está la pareja ahí. Pero, pero aquí. Pero si sabes que la mujer trabaja ahí donde mismo. Y que anda circulando, pues, por bruto. Bueno, pues, allá ellos. Ya aprendió. Ya aprendió. Arrobajoelgar, seguión bajo, ahí les va el video para que lo vean. No, que hombre tan cochambroso. No, pero no tiene de malo para que detecten el infiel. Déjame verlo. A ver, chequenlo, mírenlo, ahí está. Bien. Pero bien prendido. Ni modo de decir que estaban jugando a las manitas calientes. No. No. Ni que le estaba acomodando el cubrebocas. Estaban jugando a otras cositas calientes. Vamos, una pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. Amores obsesivos. Viene con todo la rayo, Guzmán, a decirte cómo detectar si ahí hay obsesividad y qué hacer después de esta pausa. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. Muy pronto vas a tener a tus órdenes el nuevo seminario de un servidor. Y dentro de las masterclass de este seminario nuevo que muy pronto sale, tengo a Rayo Guzmán, que es escritora de 10 libros. Y entre todos sus bestsellers está el de Cuando mamá lastima, La vida después de mi ex, de los que yo he leído. Cuando tu princesa y yo sapo. Bueno, qué títulos, títulos vendibles, Rayo Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, César. Sí, muy contenta de estar contigo. Oye, Rayo, pero este tema que vas a tratar el día de hoy, Amores Obsesivos. Oye, qué fuerte tema. He hablado de amores, de amores que verdaderamente se lucha tanto por la persona que crees que es la indicada. Pero cuando hablas de un amor obsesivo, ¿qué es lo que quieres decir, Rayo Guzmán? Bueno, pues yo creo que la palabra que más me gusta para definir este tipo de estado es la de insaciable, insaciable, César. Porque hay algo que define a la persona que padece un amor obsesivo, es insaciable en el control, en la posesión, en el acecho, y se convierte en un estado emocional pues de alto riesgo. Estado emocional de alto riesgo para ambos. Para ambos y para varios que lo estén rodeando. ¿Qué podemos hacer? A ver, primero dime cómo caracteriza. Aparte, ¿cómo lo identifico? Por esa obsesividad o insaciabilidad que puede existir, ¿cuál otro signo tiene el amor obsesivo? Yo creo que lo más común es que la persona cree estar entrando en un estado de romance, de pasión, pero sin darse cuenta pasa una línea divisoria casi imperceptible y comienza a tener comportamientos muy celosos, inseguros, siente angustia cuando se separa de la otra persona, incertidumbre de... ¡Ay! Y sí estaremos juntos para toda la vida, o sea, pensamientos que lo van a llevar a vivir preocupado, en desasosiego. Y el amor debe ser pleno, sereno, te va dando paz, estabilidad, y un amor obsesivo desequilibra completamente tu entorno. Pero los primeros días si andas con las mariposas en el estómago y en otras partes a todo lo que das, ¿estás de acuerdo, Rayo Guzmán? Completamente de acuerdo. Al principio si andas con la ansiedad, ¿me querrá, no me querrá? Oye, seguir amando a su ex, como que eso puede ser considerado algo hasta cierto punto normal. ¿Vamos bien? Así es, incluso culturalmente nos han enseñado que demostrar amor es que andes todo el día pensando en la otra persona, pendiente de la otra persona, atendiendo a la otra persona, y a veces ese paradigma nos hace que sea difícil identificar cuando ya se pasó la raya, y al pasarnos de la raya, pues ya estamos cayendo en una relación de la cual a veces es muy difícil salir. En tu libro que leí también, La vida después de tu ex, ahí también hablas sobre esto, pero también hablas de algo bien importante, de que mucha gente compara varios hábitos que tenía su ex, de llamarme todos los días, de decirme buenos días, de ya me voy a dormir chiquita, y que sueñes bonito, y el nuevo o la nueva no es así. Y entonces empiezan las comparaciones que se convierten en odiosas, Rayo. Así es, porque cuando no se cierran los ciclos, cuando no está en paz el alma después de una relación, se tiende a que aparezca tu ex en la botarga de otro. Entonces, La botarga. Entonces empiezas a tratar de encontrar lo mismo, aunque sea diferente la envoltura. Claro. Y se repiten y se repiten, e incluso te encuentras un buen amor y lo desechas, porque no hace lo que el otro hacía. Rayo, andas muy brava el día de hoy. Rayo Guzmán, autora de 10 libros, después de esta pausa, le voy a preguntar qué hacer para no obsesionarse con alguien. A ver, como terapeuta, como experta, como escritora de 10 bestsellers, me vas a decir, a ver, para no obsesionarte, yo te recomiendo esto. Y quienes viven un amor obsesivo y ya te estás dando cuenta que te está ahogando y sí lo quieres, pero se la baña. Todo quiere saber dónde estoy, a dónde voy, a qué hora llego. Al principio era bonito, pero ahorita ya es un infierno. Me dices qué se hace después de esta pausa, Rayo Guzmán. ¿Te parece bien? Claro que sí. Rayo Guzmán, búsquenla por favor en sus redes sociales y síganla. La encuentras en Instagram como Rayo Guzmán Escritora y en Facebook Rayo Guzmán y es la primera que aparece. Una pausa, no te vayas. Ahoritita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Ya te dije que hay una sorpresa para todos aquellos que deseen escribir su libro. Muy pronto, el taller que va a cambiar completamente tu manera de decir hoy es imposible. Y dentro de las masterclass está mi querida Rayo Guzmán, autora de 10 libros muy leídos. Estamos hablando de amores obsesivos. A ver, ¿qué se hace para no obsesionarme Rayo Guzmán? Estás bien enamorada, bien enamorado. ¿Tienes el miedo de que te deje de amar? Pero, ¿qué recomendación darías clara, precisa y concisa para no caer en un amor obsesivo? Pues, está medio incompleto, está mal programado, está mal consolidado. Si tú te ves al espejo y lo que ves lo aceptas, lo ama, lo quieres desarrollar, lo quieres realmente alimentar, eso va a llevarse a otro ser humano. El problema con los amores obsesivos es que, por lo general, aparecen para sustituir, para llenar vacíos. El vacío emocional es uno de los grandes lugares fértiles para que un amor obsesivo se anide. Entonces, yo recomiendo el autoconocimiento, que revises tus heridas crónicas de infancia, de adolescencia, que te conozcas, que te ames, que te aceptes, para que tengas esa capacidad de ver en plenitud al otro, porque si no vas a estar viendo a veces espejismos, lo que, idealización, lo que tú quieres, anhelas ver y que no existe. Y, en ese momento te vas a arriesgar a que, en el intercambio de sentimientos, una cuestión que, como tú decías hace un momento, puede ser un detalle, buenos días, mi amor, después se convierta en una necesidad insaciable por saber si ya amaneció, si ya abrió el ojo, si ya respiró y que estemos completamente perdiendo el control de los deseos acerca de la otra persona. Ha sido más claro y para quienes están viviendo la obsesividad y tú dices es que lo quiero, lo quiero mucho, la quiero mucho, pero es que ya es demasiado. Se le pone un alto saludable Rayo Guzmán, se le dice me encantas, pero, ¿o qué recomiendas? Yo siempre voy a recomendar que se den tiempo para revisar lo que están haciendo. Si tú eres el que estás de obsesivo, la recomendación es que busques apoyo, que busques, hay muchas opciones. Y que te ocupes también en algo, ¿verdad? Que también... Sí, desde buscar terapia, desde ponerte una agenda que vayas respetando de las actividades de tu día, de que trates, ¿no? De alguna manera buscar grupos de apoyo. Ahorita hay grupos de apoyo para todo, para todo, y más en estos momentos online, hay una cantidad de grupos de apoyo para todo tipo de experiencias emocionales que la gente ahorita está viviendo. Si ya te dejó, si ya te batió, si ya puso su distancia, ya no quieres saber nada de ti porque eres una obsesiva o un obsesivo, tienes que aceptar que vas a enfrentarte, a trabajar el apego, a vivir un duelo, a cerrar el ciclo, así que tienes que rodearte de todas las herramientas necesarias para vivirlo, porque no es fácil, es de las cosas más complicadas, porque somos especialitos en engancharnos y tú lo sabes, mi César, porque sí es una conferencia fabulosa acerca de eso. Entonces, yo recomiendo eso, ahora que si tú eres el que eres víctima de un obsesivo, yo sí recomiendo mantener la distancia, no caer en el juego y cerrar las puertas durante un tiempo necesario hasta que se encuentre la manera, el momento adecuado y oportuno para decir no y que te mantengas firme. Así o más claro, escritora, conferencista internacional, certificada, bueno, para mí un honor certificar a Rayo Guzmán en el arte de hablar en público, experta en comunicación y desarrollo humano, autora de 10 bestsellers. Rayo Guzmán, me encantó tu participación el día de hoy en El Placer de Vivir, ya están las inscripciones abiertas para la certificación en línea, el arte de hablar en público, Rayo, invita al público también. Los recomiendo muchísisísimo. Ahorita es el momento, no saben lo importante que es desarrollar la capacidad de expresarnos adecuadamente. Vivimos en India, vivimos en Zoom y estamos dando la cara cuando antes teníamos otros mecanismos para resolver las cosas. Más que nunca es importantísimo. Gracias, Rayo Guzmán. Bendiciones para ti. Síganla en sus redes sociales. Rayo Guzmán, escritora en Instagram, en Twitter, viene como Rayo Guzmán C y en Facebook Rayo Guzmán. Que Dios bendiga tu vida, mi querida Rayo Guzmán. Gracias. Gracias, César. Un abrazo. Gracias por tan importante información. Amores obsesivos, insaciables, pues amores que atosigan y que agobian y que ahogan. Así o más claro, esto es por el placer de vivir. No te vayas, vuelvo rápido. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Te quiero recordar y le quiero recordar a toda la gente que me escucha en tantos lugares que tengo un seminario en línea, Joel. Que el seminario en línea está totalmente gratis. Tres módulos de 40 a 45 minutos. Se llama El Poder de Tus Palabras. Buenísimo. Para amas de casa, para gente que quiera dedicarse a hablar en público, para quien se da cuenta de que es que se me lengua la traba. Ay, se me traga la lengua. Es que yo quiero hablar pero me pongo muy nervioso. El Poder de Tus Palabras incluye el seminario un módulo, el tercero de cómo poder monetizar y ganar dinero teniendo facilidad de palabra. Así como lo oyes. ¿Quieres tomar este seminario gratuito? Manda un correo a tallerenlinea arroba cesarlozano.com y di quiero el taller gratuito. tallerenlinea arroba cesarlozano.com te va a encantar. Espero que me hagas el favor de acompañarme. Cupo limitado, ¿eh? Por favorcito, no lo dejes para después. Ah, y no te andes inscribiendo, al cabo es gratis y no lo tomas. No, ya se inscribió, tómelos. Son nada más tres módulos. Y además, al final, te damos una constancia de participación. Así o mejor. Vamos a por el placer de vivir tu momento estelar con Luz María Doria. Escucha, por favor, qué buenos tips. Por el placer de vivir presenta Por el placer de tener tu momento estelar con Luz María Doria. Gracias, César, por invitarme a estar contigo por el placer de vivir. Todo lo que existe a tu alrededor ha sido producto de una decisión. La ropa que tienes puesta, el lugar donde vives, la cama donde duermes, el lugar donde trabajas, el carro que manejas, la persona con quien vives. Hasta el estar escuchando esto en este momento ha sido lo que decidiste hacer. Cuenta la leyenda que Steve Jobs, el creador de Apple, siempre usaba un suéter cuello tortuga negro para no tener que decidir qué ponerse y que Barack Obama cuando era presidente solo vestía de azul o de gris porque ya tenía bastantes otras decisiones que tomar. Piensa bien todo lo que ha pasado en tu vida. Haz una lista de esos minutos que la cambiaron para bien o para mal. En casi todas esas decisiones siempre hay una que te pertenece, de la que tú tienes control y es precisamente gracias a esas decisiones que tomamos que vivimos momentos estelares o lo que es peor que nunca los vivimos y es ahí donde mueren los sueños y nacen los hubieras. Si hubiera dicho que sí o que no, si hubiera aceptado esa propuesta, si no me hubiera ido, si me hubiera atrevido. ¿Cómo se toma una decisión? Dicen que el mejor momento es por la mañana y después de pensarlo mucho. Por la mañana porque es el momento del día en que nuestro cerebro está más despejado. Tomar una decisión por la noche puede reflejar más cansancio que intención. Define exactamente cuál es la diferencia que esa decisión tendrá en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Haz una lista de pros y contras de cada una de las decisiones. Siempre debe ganar la que tenga más factores a favor. Aprende a diferenciar cuáles son las decisiones que te deben quitar tiempo. El ser humano puede tomar hasta 150 decisiones pequeñas al día. Solamente las grandes son las que te deben quitar tiempo. Nunca ajustes una meta por miedo a una decisión. Y recuerda siempre que la felicidad tiene un primer nombre y nace en tu cabeza. Se llama decisión. Soy Luz María Doria y esto te lo cuento para que logres el placer de vivir tu momento estelar. Qué momento estelar, querida Luz María. Gracias por permitirnos compartir estos segmentos con todo el público de Por el Placer de Vivir Internacional. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Oye, no olvides el problema. Claro que el problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!